en maracaibo el vicepresidente de tecnología e infraestructura félix omar velásquez participó en el despliegue de atención integral en la comunidad bicentenario de la parroquia venancio pulgar que desarrolló la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios en la actividad representantes de la empresa brindaron orientación a los usuarios en esta populosa comunidad del oeste de maracaibo durante este despliegue el vicepresidente de la empresa evaluó los avances del proceso de modernización de las redes de cobre a fibra óptica en el sector tierra negra donde se estima conectar a más de 5.300 usuarios al servicio de ava ultra asimismo se reunió con la fuerza azul de la entidad para afinar los próximos trabajos y seguir avanzando en la atención de reportes de 1 por 10 del buen gobierno y la ampliación de la red de distribución óptica en el estado zulia